También Araujo, Antonio Carlos que se la dejó y aquí la pierde y se viene Messi. Y se viene Messi, sigue Messi, engancha por la mitad de la cancha. La asistencia para Taylor, va trotando Messi, va llegando Joseph Martínez como en el partido contra Atlanta, viene el centro, la quiere Joseph, le puso la tabla a Messi. Gol de Miami, lo hizo él, nadie más que él, Leo Messi otra vez, segundo doblete consecutivo, la gran contra del Inter Miami, de Taylor le pone la tabla a Joseph, se la deja cedida a Leo, que la manda a guardar. Miami está sellando el tercero, Miami se acerca a los octavos con Messi y Dallas, dan el Inter 3 a 1. Otro golazo de Miami, otro golazo de Messi, esta vez fue un contragolpe que manejaron a la perfección con Taylor y con Joseph, pero te dije, Orlando está bien, está cómodo, estaba demasiado cómodo, dejó muchos números en ataque, una pérdida, corte de Busquets, encuentra Leonel.